Y ya nos encontramos en una entrevista más para el Pulso TLSK A través de Discos y Cintas Denver Mi nombre es Omar Salazar Y el día de hoy vamos a conocer la historia de Ramón, vocalista de la banda Sector Hoy ¿Cómo estás Ramón? Carnal, muchísimas gracias por haber invitado a tu espacio Muchísimas gracias de poder estar aquí con toda la gente de No Somos Nada, Distro Café Y pues la verdad, muy chido de una forma Saber que la banda que está haciendo espacios Por ejemplo, el tuyo, el Pulso TLSK Y todos ya tus seguidores que ya te siguen Pues la verdad es muy bueno a lo mejor compartir esto Esto de lo que estamos haciendo Y bueno, pues gracias por haber invitado a canal El gusto es mío, amigo, por tenerte aquí Y qué bueno que te dejaste caer aquí Al No Somos Nada, Distro Café ¿Qué tal el lugar te parece? Está bonito, ¿no? Claro, la verdad es la primera vez Y pues bueno, pues desde que eran el Gato Calavera Pues hasta ahí, hasta ahorita Yo estoy otra vez aquí con toda la banda Con toda la banda de Dils Y toda la gente que está organizando también Y bueno, pues también su chava La mamá y su hija también Yo creo que a lo mejor es una forma de familia Que los podemos así como que representar Y bueno, pues muy a gusto aquí estar aquí Ahí está, señora Por favor, ya saben, cálganle No Somos Nada, Distro Café Ubicado en Medellín 381 Esquina con Viaducto Ciudad de México Y ahora sí, vámonos de lleno a conocer La historia de Ramón Por favor, nombre completo Fecha de nacimiento Y de dónde eres Pues mira, yo creo que a lo mejor Este, el nombre Mi nombre completo Es una historia que a lo mejor ya se los van a contar Porque mucha gente piensa que me llamo Ramón, ¿no? Ajá Y este, bueno, de una forma a lo mejor eso vamos a hablar Pero mi nombre es Raúl Calderón Y bueno, pues más o menos estoy del 75 Y pues bueno, pues ahorita estoy aquí naciendo Estoy aquí, este, radicando Ahí por, en lo que es la frontera de Catepec Y este, Nesa, ¿no? Ahí por este, Metro, este, Impulsora Y bueno, pues estamos aquí muy chidos de estar aquí, Cano ¿Siempre has vivido ahí? No, realmente estuve viviendo Hace muchos años estuve viviendo ahí cerca del barrio, ¿no? Yo creo que a lo mejor toda la banda por ahí este, conoce Este, ahí por Casas Alemán Estuve ahí un buen rato Yo creo que a lo mejor por ahí viene esa historia Que a lo mejor te quería comentarle a toda la banda Porque luego a veces todo el tiempo piensan que es así Pero pues bueno, eso puede decir que a lo mejor Este, fue algo que la misma banda me lo puso Y bueno, pues de una forma En esos años, este, pues Yo estaba viviendo ahí en Casas Alemán Había una banda que se llamaba Los Ramones Muy punk, si la neta Tenía mucho tiempo ahí Y yo la verdad pues tenía como unos Que serán unos 12, 13, 14 años, ¿no? Y la verdad me impactaban ver todas sus Moicanas, ¿no? Y acá, y toda la banda muy este Muy acá, ¿no? Lo que es la propuesta, ¿no? Y pues sin duda, ¿no? Yo creo que a lo mejor poco a poco Me fui acercando con ellos Estuve con ellos un buen tiempo Ahí en el barrio de Casas Alemán Con ellos y bueno Ya después me fui a vivir a la Providencia, ¿no? A la Providencia Que está cerca de ahí Del barrio, ¿no? Y de ahí surge el apodo de Ramón Sí, claro Porque la banda No se llama Ramón La banda cuando iba a cotorrear Este, me dice Porque yo les platicaba dónde era Y con quien me juntaba Y ya me decían el Ramón, ¿no? Y se quedó Y se quedó, ¿no? Realmente yo creo que a lo mejor Se quedó ahí plasmado Y para mí dije Bueno, está muy, está bueno, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, igual a lo mejor No es mi nombre, este, original Pero bueno, una forma es Fue algo que la misma banda Me empezó a reconocer Y te ubican así, señor Ahí está Para nosotros eres Ramón Pero su nombre verdadero Es Raúl Ahí está Ya Listo, señor Ahora sí Amigo ¿Cómo eras de niño? A ver, platícanos ¿Cómo era Raúl o Ramón En la infancia? Pues más o menos Así como te comentaba Que bueno, pues aquí Este, mi familia Somos seis Pero bueno, en este caso Pues son cinco mujeres Y yo soy el único hombre, ¿no? Entonces das de cuenta Que pues bueno Para mí siempre fue Este, pues buscarle A la calle, ¿no? Siempre buscar Este, algo Algo diferente, ¿no? Porque pues en la casa A veces uno como hombre Trata de expresar Algunas de unas cosas, ¿no? Y bueno, pues Si eres el único Como que pues de una forma También así como que no Se puede expresar mucho Entonces me salí a la calle, ¿no? Me salí a la calle Y pues de una forma, ¿no? Ajá Eras desfapalloso, amigo Sí Pues la verdad Siempre he sido Así como soy La neta Nunca he cambiado Pero sí, ¿no? Realmente eso fue Lo que me llevó A todo esto, ¿no? Hasta Tus hermanas eran tranquilas O también son como tú Sí, no Ellas Nada que ver contigo Sí, claro Fuera de todo este rollo, ¿no? O sea Oye, ¿qué tal para la escuela, muchacho? A ver Pues yo creo que la mejor también Este El mismo cotorreo Que estábamos platicando De todo ese rollo De entrar Este Pues y salir Estar en las calles Y de una forma Conocer a toda la banda Pues yo Acabé mi Ahora sí que La prepa Y la verdad pues La rebeldía Y todo ese cotorreo ¿Dónde estuviste la prepa? Este Ahí por Este ¿Cómo se llama? Valle de Aragón Este Segunda sección Algo así, ¿no? Ok, por ahí vas Ajá Pero bueno De una forma Este Pues me llevaba más Este El cotorreo Y todo ese rollo Y pues realmente Este Pues ya Ya no dejé de Dejé de estudiar Y de una forma Pues ya ahorita Ya estamos dedicando a otras cosas ¿No? Y viendo a ver qué o sea A la música señores Y ahorita vamos para allá ¿Recuerdas qué es lo que escuchabas en casa? Ya sabemos que en el barrio Cuando te juntabas con la banda Escuchabas a los Ramones Y todo eso Pero en casa ¿Qué escuchaba? Pues en casa yo creo que a lo mejor Escuchaba todo Este A lo mejor Este Versátil, ¿no? O sea Cada quien Este Escuchaba su música Y pues Eso es lo que escuchaba En la casa, ¿no? Simplemente yo siempre buscaba Otras alternativas Otro tipo de música Y bueno A lo mejor fue lo que A mi familia Pues no No es de que no le guste Sino como que Están ahí Esa otra cosa, ¿no? Yo me imagino que en casa Escuchaban, no sé Juan Gabriel Los Bukis Rocío Dulcar Y cosas así Y a ti no te gustaba Pues yo buscaba otra cosa, ¿no? No es de que No me gustara la música, ¿no? Simplemente yo buscaba Como que otra cosa Porque eso era lo muy comercial Que podía haber en ese tiempo, ¿no? Y entonces Empezaste a consumir Lo que había en la calle Con la banda En el barrio Y de ahí nace tu gusto Por la música Que pesada Este Lo de los Ramones Metal El hoy Y cosas así O cómo es que Empiezas a acercarte A esos géneros Claro Yo creo que a lo mejor En ese tiempo Pues yo a lo mejor Este Me gustaba más La onda punk Que venía con Toda esa banda punky Que estaba ahí Este Contorrando en esos años Pero bueno Ahí en En la Providencia Siempre Siempre tuve muchos amigos ¿No? Y siempre los amigos Están ahí, ¿no? Conocí banda, ¿no? También Y nos empezamos a juntar ¿No? Toda la banda de ahí De la Chihuahua Saludos a toda la banda Al Koyi A Nancy No sé Venía de banda ¿No? La verdad Muchísima banda ahí Este Pues éramos punks ¿No? Nos gustábamos punks Y ya después Fue el gusto De ser skinhead Ya cuando nos metimos A un rollo Que teníamos Un proyecto Que teníamos Que se llamaba Mola Cara Y de una forma Ahí como que nos centramos Un poquito más Ya como Como al rollo skinhead ¿No? Y todo lo que es Este Involucra a toda la música ¿No? Entonces yo creo Que a lo mejor Por ahí empecé A entrar en este rollo De toda esta cultura ¿No? ¿Quién fue la persona Que te empezó a involucrar En la parte de la cultura skin Acercarte a lo que se hacía En Inglaterra Acercarte al género ska Porque también Todo es una leyenda ¿No? Claro Sí, la verdad Pues muchísima gente ¿No? Muchísima banda Que en ese tiempo También tenía la simpatía De el ska O de ser skinhead ¿No? O de buscar Adoptar algo Como Rudy Boy ¿No? Entonces Era así Como algo muy diverso ¿No? Que podías encontrar Con la gente Y pues sí Yo siento que Yo creo que todos Aprendimos de todos ¿No? Así como yo En un momento Aprendí de lo que ellos Me comentaban También en ese momento Pues a lo mejor Ellos aprendieron Algo también De lo bueno Y a lo mejor Eso es lo que a lo mejor Este Yo creo que involucra Muy chido A que te identifiques En algo ¿No? O sea Que sepas Que realmente No nada más Eres una persona Tres personas Cinco personas Veinte mil personas Que piensan igual Pero con una ideología O una forma De pensar Como un estilo de vida Muy bien ¿Recuerdas que consumías En aquel tiempo de música? Sí, claro Yo creo que la mejor Fueron los clásicos Yo creo que la mejor Los clásicos De hoy Pues ahora sí Que el del 77 Todas las bandas Que salieron Pero más Nos resaltaban En ese momento Nos resaltaba más El escaoche entero ¿No? Este Cortato Decibelio Refrescos Doctor Calixo A lo mejor Era esa Lo que a lo mejor Nos gustaba más ¿No? Y pues en esos años También Los fabulos Cadillac Los intocables ¿No? Pero bueno Más que nada Fue como que eso Nos influyó Bueno Me influyó A estar ahí ¿No? ¿Y en qué momento De tu vida Es que decides Formar ya una banda Dices Bueno Me quiero dedicar A esto señores Sí quiero entrarle De lleno Sí claro La verdad Este Ni me pasaba Por mi mente ¿No? Realmente En la música ¿No? O sea Yo siempre Soy de las personas Que me gusta Estar buscando Cosas que hacer Y siempre ando ahí Haciendo algo ¿No? Siempre estoy haciendo algo Y por eso Te comentaba Que estábamos En un colectivo Que se llamaba Mola Cara Bueno Realmente Fundamos ese colectivo Y muchísima gente A lo mejor ya lo conoce Y la gente que conoce De mucho tiempo sabrá Pero bueno De una forma Este Empezamos así ¿No? O sea Haciendo trabajos Fanzines Sacamos buenos Fanzines ¿No? Pero ya después La banda se desintegró Cada quien Y cada quien A lo mejor cambió Una forma diferente De pensar Ya muy este Nociva Muy tóxica Y realmente Pues ya no se podían Aceptar muchísimas Algunas cosas ¿No? Entonces realmente Pues yo creo que A lo mejor fue eso ¿No? Que de una forma Empecé a entrar A ver ¿No? Que realmente Lo que llevaba ¿No? Pasó la ola De todo ese rollo Del skinhead Y había muchísimos skinhead Y pues Todos éramos skinhead ¿No? Y realmente éramos hermanos Y todos Era una unidad Muy muchísida ¿No? ¿Ustedes son los primeros skin Aquí en México? No Yo creo que la mejor La peleó La oleada Hay gente que sí lo relaciona ¿No? Ramón Que se acercan Y te dicen Yo recuerdo que ustedes Son de los primeros Porque no conocen Tal vez otra historia Claro Por favor Puedes comentarlo Para la gente Que apenas está viendo Esa entrevista O que todavía no está Relacionada con el género ¿Podrías comentarlo por favor? Sí, yo creo que a lo mejor La primera oleada De skinhead Que se dio aquí Fue con la banda De ahí Que tenía una banda De hoy Bueno, más que de hoy Era más punk Histeria Con San Agus Bueno, también el Tex Yo recuerdo realmente Y banda El Confitón Y muchísima banda De ahí De la Santa Fe Eran pelones Y de una forma Como punk Se juntaban con los punks Pero en ese tiempo Iban Y muy así De Viajaban Y llegaban a Tijuana Y unos brincaban Y otros se quedaban Ahí en Tijuana Y ahí traen todo lo que era La cultura skinhead Aquí en México Yo recuerdo cuando Escuchaba Histeria Y vi a todos esos pelones Realmente Ellos estaban adoptando El espíritu del 77 El hoy O sea, ellos no sabían Que el reggae Y todo el rollo O sea, en ese momento Era el hoy del 77 Entonces yo creo Que esa primera oleada Es la que Fue primero aquí en México Y yo siento que A lo mejor La segunda Nosotros fuimos En el año Pues el 2000 2005 Finales 2000 Este fue lo que A lo mejor Empezamos a rescatar Todo eso A rescatar Y tomaron mucha fuerza Pero es que la gente Los identifica Como esa oleada O esa primera ola Porque muchos Lo piensan de esa forma Que son los que Dieron a conocer El género De forma masiva Es la realidad Así también Lo piensa mucha gente Y yo creo que Su mérito tiene Mi querido Ramón Ahora ¿Cómo Es que ya te empiezas Ahora sí Involucrar Hacer ya música Hacer discos Formar una banda ¿Quiénes participan En las bandas? A ver ¿Cómo empiezas? Sí, sí, claro Yo creo que A lo mejor Todo eso Realmente Pues La banda se separó Y bueno De una forma El fanzine Se quedó ahí Y salió Y bueno Pues Mi simpatía Por la música Siguió Porque cuando Estábamos ahí Contornando Con toda la banda De ahí De la Sanfe Y llegó un momento Dado que Estaban sonando Las bandas Que de una forma Hicieron también Hacen el ska También aquí El ska fusión De una forma Estaban sonando Entonces nosotros Con la gente Que platicábamos Hablamos de decir Estaría bien Escuchar Covers de De Sibelius Cortato Y todos esos arrullos De una forma Pues la banda Que lo haga O sea Ese ska Pues está bien Es algo diferente Pero nosotros Agotamos a la cultura A Skinkes En lo que viene Todo el rollo Desde el 69 Y todo eso Pues como Que nos fuimos Más a ese tipo De ska Entonces realmente Pues me empecé A involucrar Porque me dio Por hacer una banda Nada más así O sea ¿Por qué? Porque mi papá También era músico Pero realmente Yo nunca lo Lo descubrí O nunca Nunca me interesó Porque todo el tiempo Anduve cotorreando Y todo el rollo Haciendo con todo el rollo ¿Tu papá era músico? Ajá Sí, claro ¿Qué instrumento tocaba? ¿Qué banda tocaba? ¿Qué género tocaba? A ver, dinos Pues más bien No tanto en una banda Sino simplemente Era en un grupo De guapangos Tocaba el violín Y bueno Pues de una forma Pues no lo descubrí Entonces cuando empecé A pensar todas esas cosas Fue cuando me involucré Más en la música En decir Pues vamos a hacer algo Quiero hacer algo Y invitar a la gente A los músicos Yo creo que a lo mejor Fue cuando empezó Ya algo formal Ya muy cerca de la música ¿En qué año fue esto? ¿Y quiénes participaban En aquel entonces Con esta banda? Pues yo creo que a lo mejor Fue en el año Del 98 Algo así En ese tiempo Toda la banda de ahí Que ya después A lo mejor ya se convirtió En la Big Bang Pero bueno Empezamos con el proyecto De sector Y antes era nada más sector O sea El proyecto siempre fue sector ¿Quiénes formaban el sector? ¿Te acuerdas de tus compañeros? En esos años En esos años Sí, claro Estaba yo Bueno, obviamente Bueno, este Estaba este Quique Que ahorita Este, bueno Era vocalista De Big Bang Y después se pasó A este Al saxo Él era el persucionista Teníamos a Omar en el bajo Y ya no recuerdo Y ya no recuerdo Porque pasaron Varios Este Varios guitarristas Después de que Yo Me separé Como proyecto de sector Y ahí hicieron Hicieron su proyecto Pero bueno De una forma Este La música Continuó ¿No? Y bueno Pues yo conocí A toda la banda Este Cotorreando Y conocí a un carnal César ¿No? Es el saxofonista ¿No? Ese carnal Este Yo lo conocí Por medio también Familiar ¿No? En ese tiempo Habíamos Este Teníamos así Como que algo familiar Un día llegué Cotorre Y él estaba escuchando Mucho Mucho Ska De De esos años Este Y bueno Pues de una forma Este Le gustaba más el fusión ¿No? Y yo llegué Y cotorre Y después Él Este Empezamos a platicar Y yo le platiqué Lo que yo quería Como músico Que pues bueno De una forma Este Que el sonido Que eras para tu banda Ajá Que ya de una forma No tenía banda Y él Le interesó mucho Y me dijo ¿Qué onda? Y le dije No pues realmente Ahora sí que Te diría ahorita Pero pues ahorita Pues ahorita Ya estoy Todos los músicos Ya no tengo músicos Ahorita voy a volver A reiniciar Y activar este proyecto Como el sector Aguántame ¿No? Y todo el rollo Ahorita A lo mejor hasta pensé Pensé que le di el avión O lo abrió Acá Algo así Pero realmente Era lo que estaba pasando Es un proceso Que hay que enfrentar Primero Y meter a la gente Que esté comprometida Con el proyecto Y ahora sí ¿Cuántas producciones Ya trabajadas Del sector hoy? Del sector hoy Pues ahorita Sí fueron Son cinco Pero no más que nada Dos fueron En vivo Fueron para la biblioteca Se reconstruir Los primeros dos discos Fue en vivo Y la neta Nos sentimos muy chidos De a lo mejor En ese momento Haber apoyado Y todo lo que es La biblioteca Y bueno Pues también Todo bien El pez descanse Que ya no está con nosotros Pero realmente A lo mejor Nos estamos muy gratos De eso Ya después de ahí Empezamos a grabar Con Pepe Lobo Ya nuestra primera producción Ya como en estudio Se puede decir Algo profesional Ajá Ya cuando ya Nos invitaron Ya al estudio Y a grabar Pues fue el grito De unión Y después grabamos El otro Y lo grabamos En otro sello Con otro canal También Bambam Records Grabamos el de Juventud Protesta Con Israel De Bambam Records Claro Ajá Y pues empezamos A trabajar Y también Sacamos el disco Y estuvimos ahí trabajando Y ya el último Ahorita Que estamos sacando Ya que es el último Más que nada Por la pandemia Todo eso Pero sí alcanzamos A sacar el disco Este Bueno pues Se llama Con Actitud Y pues bueno Es algo ya Producido Más de nosotros mismos Este mero señor Este mero Este material Que pueden encontrar En forma física Y también en plataformas digitales Si no me equivoco Ramón Claro Claro Por favor banda Apoyen Consuman lo mexicano Consuman las cosas Bien hechas también señores Oye Rápidamente Platícanos sobre tu etapa Como locutor también señor A ver Ah claro ¿Qué tal? ¿Por qué lanzarse? A ver Ya tienes también un rato Trabajando en ello Claro De donde te gusta Por ser locutor A ver Es que como te vuelvo a decir Yo siempre he sido así como que Quería haciendo cosas nuevas ¿No? O sea siempre ando No me quedo en un solo lugar ¿No? O sea siempre ando Buscándole 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 Y la música te lleva a esto ¿No? Yo cuando conocí la música Ya realmente lo que es Me di cuenta Me di cuenta que es un puente Para poder hacer lo que tú quieras ¿No? Entonces invito a toda la banda Que si realmente Quiere hacer algo Que lo haga Que no lo piense Lo pueda hacer La música lo puede llevar A muchos lados Entonces esto me llevó A lo que es Ya en la locución Bueno en mi programa De Raíces del Reggae Fue cuando ahí Experimenté lo que es también El lado locutor ¿No? Y eso Eso fue un reto muy chido Pero la neta Pues ahorita ya me siento Muy chido de eso ¿No? Ahí está ya saben Por favor Síganlo Apóyenlo Y dinos Tres temas del sector Hoy que la banda Sí o sí Debe de tener en su playlist Ajá Pues yo creo que a lo mejor Un, dos, tres sector Este Sectores catalítico Y marihuana Ahí está señor Mensaje que le quieras dejar A la banda Antes de despedir el programa Pues yo creo que Sus sueños Sus metas Llévenlas a cabo siempre Nunca digan No puedo ¿No? Nunca digan A lo mejor El que El que a lo mejor Para mí no se hizo esto ¿No? O sea Que le echen ganas A todos sus proyectos Y que de una forma El tiempo te lo va diciendo Y cuando te das cuenta Que valió la pena Todo eso Te das cuenta Que se puede hacer muchísimo ¿No? Entonces pues a toda la banda Que siga en sus sueños Sus metas Sus objetivos Y que se sientan libres ¿No? Aquí podemos hacer Lo que Expresarnos En este momento Y hay que expresarse ¿No? Yo creo que Pues a toda la banda Que le gusta el ska En todo el nivel Hacia todo el nivel Nosotros no generalizamos Por eso Hemos tocado con bandas De ska fusion Hemos tocado con bandas De hoy Con bandas de punk Con bandas De cualquier estilo Y realmente Siempre nos abrimos Porque sabemos Que la gente Debe de conocer También la otra parte De la música ¿No? Así es Señores Ya lo escucharon Él es Ramón Su nombre real Es Raúl Pero la banda Te conoce como Ramón Vocalista de la banda Sector Hoy Por favor Síganlo Apoyen Consuman su música Y esto fue Una entrevista más Para el Pulso del Ska Yo soy Omar Salazar Y nos vemos en la próxima